¡Hola gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Tobías Pruskan, yo soy el director del juego Doorways, un juego argentino de terror. Si no tienen idea de que estoy hablando, les dejo por acá el video del trailer. Hace un mes logramos conseguir la aprobación en Steam. Para entrar en Steam necesitábamos conseguir muchos votos en lo que se llama Greenlight, que es el sistema que utiliza Steam para seleccionar los juegos de ahora. Logramos conseguir estos votos gracias a la ayuda de ustedes, así que el video este va dedicado a todas esas personas que nos votaron y principalmente a los youtubers que nos ayudaron a conseguir a esas personas. Esta dedicación, este agradecimiento va especialmente para ellos. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Estamos acá jugando un juego que se llama Doorways, pero es un juego que está hecho por un estudio argentino. Dame luz, dame luz. Ahí está. Ahora sí, vamos corriendo hacia allá, vamos corriendo hacia allá. ¡No! ¡Se apagó, se apagó! ¡Se apagó! Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos a llegar allá. ¡El sonido! Vamos por acá, no veo nada, no veo absolutamente nada. ¿Qué hola? Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¡Ja! ¿Cómo te la ves, Laurita? ¡Yo, matos pa' acá! ¡No es Laurita! Disculpa, 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 disculpa. ¡Uy! Encima creo que tengo que volver, ¿no? ¡Uy! Está todo oscurísimo. ¡Ay! ¡Personas en los pinches! Las personas no deberían estar en los pinches. El primero fue Talliel, más conocido como Alfredito, que es un youtuber, uno de los más famosos de acá de nuestro país, de Argentina. Nosotros le pasamos una versión del juego, una versión bastante básica, bastante fea, pero era lo que había en ese momento y él mostró el juego en su canal y con eso llegaron un montón de votos, un montón de personas que nos ayudaron dando su marito arriba. Luego de unos meses el juego atravesó virtualmente la cordillera de los Andes para llegar a Chile a manos de Cristian Moreno, más conocido como Soda. ¡Guau! ¿Qué tal, ladies? Bienvenidos a esto llamado Doorways. Es un juego creado por un amigo tras Andino. Espero que sea un agrado jugar tu juego, Tobías, porque o si no voy a envolverlo y te lo voy a entubar por el ojete. Se escucha como que se viene acercando una weá cuando me acerco para allá, ni cagando, voy a ir así a pata pelada. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Así como en... Ok, partió el juego. Definitivamente partió el juego. ¡Bien! ¡Oh! ¡Muito Pro! ¡Puncha tu huevo, amigo! Soda nos ayudó muchísimo también en los votos, así que un saludo grande a Soda también de Chile y a todos los chilenos y a toda la gente de Latinoamérica que nos votaron de parte de él. Unos meses después, el juego cruzó nuevamente de manera virtual el Atlántico para llegar a España a manos de Álvaro Herrero, más conocido como Town. Un saludo para Tobías, que se puso en contacto conmigo. ¿De qué reliquias tengo? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Tengo a Slederman desnudo. Nacimiento en Londres, Inglaterra, 1962. Profesión profesor de histeria... De historia, de histeria, no. Bueno, bastante luz de momento para que... ¡Aaah! Que adores de Doorways. Muchas gracias por la copia del juego. De corazón. El súper simpático Town, la verdad que también dio total apoyo a que nos votaran en Greenlight, así que también un abrazo grande a él, a Town, a Álvaro, y desde acá a Argentina a España y a todos los españoles que nos votaron también. Un abrazo grande. También por Europa, el juego pasó a Italia, donde lo jugaron dos youtubers muy famosos allá, que son Luque y FabiJPB. ¡Sura! ¡Sura, Maddalena, no te faccio niente! ¡Baffa, culo! No sé qué cosa hay aquí detrás, no importa. Un otro pezzo... ¡Se, va, es así! ¡Pinocchio, se ha encontrado el naso! Le juro que no quería entrar, me han invitado. Un abrazo grande a ellos, que nos dieron todos los apóstoles y a todos los italianos por suerte. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los jugadores estaban Rubén Dolas, más conocido como el Rubius. Muy buenas, creaturitas del señor. Estamos aquí hoy en Doorways. Lo gracioso fue que me encontré al creador en el E3 y me dijo, ¡Che, boludo! ¡Tenés que probar este juego! ¡Sigo todos tus vídeos y me gustaría que jugase a este juego para serlo conocido! A ver... ¡Oh, Dios! ¡Muy buenas! y todo, pero no lo lograron encontrar. De repente me lo cruzo que pasa por al lado mío. Fue muy emocionante, la verdad que recopado, le di un abrazo y todo ahí. Le dije a él el CD de lo que era la versión de ese momento de Doorways, se llevó el juego hasta España y lo jugó y lo subió y también ayudó a que pudiéramos mostrar un poco más el juego en todo el mundo, porque también es muy conocido el día. También ahí mismo en la E3 conocimos en persona a Mari de Smosh Games, a quien también le entregamos, le hicimos entrega de una de las versiones de juego y luego más tarde jugaría junto con otra gente de Smosh Games a Doorways en su canal de YouTube. Apparently, it's a light-hearted game about unicorns and rainbows. Ah, that's awesome. That's not what it looks like at all on the screen. It's not. Up here. Go to one of the two. Ah, son of a bitch. Okay, wait, no, I just need to look like where we've been and then just in case we've missed something, it gets very dark around here. Ah, there's dead bodies on spikes. No, no, no. Puzzles. Ah! God, I'm so freaking done with this game, Sohingi. Oh my God. Así que un beso grande también a Mari y a toda la gente de Smosh Games por ayudarnos también a difundir. Con toda esta ayuda habíamos avanzado muchísimo en Greenlight. Era sorprendente, pero al mismo tiempo nos faltaba bastante. Hay miles de juegos compitiendo en Greenlight. O sea que destacarse era muy difícil. Fue entonces cuando un domingo en la madrugada recibí un mail que decía una oportunidad promocional. No era spam. No era a correo no deseador. Se trataba del Felix, más conocido como PewDiePie. How's it going bros? My name is PewDiePie. And welcome to... Doorways. And it looks creepy as fucking hell just by looking at the intro screen honestly. That's right. That's right. That's right. Begone. Yeah, you're not so cool n- OOOOHHHHHHHHHH! OOOOHHHHHHH! We're fine! AHHHHHH! WE'RE NOT FUCKING FIGING, WHAT THE FUCK! Holy shit. We're so f- Oh, what the fuck? Oh, I fucking knew it. Another way? But she was so hot. That did not work. Okay, another note. Cool. Bravo. Brofist from Argentina. I love that. Fue realmente emocionante recibir ese mail en la descripción. También lo pueden encontrar en Steam, en Desura y otras páginas. Con las ventas en Steam estamos logrando recuperar la inversión. Por eso estamos súper agradecidos y esperamos poder tener pronto novedades sobre el próximo capítulo del juego que esperamos esté listo durante el 2014. Gracias totales. Saludos, gente. Esperemos que después juegue la siguiente parte, Alfredito, no sé si lo jugará. ¿Vos crees que si lo jugará? Alfredito, ¿es un segundo capítulo? Como todos quieran, Chico. Como todos quieran, Chico. 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 Chico.